limpito vamos a ver qué pasa si hago un pin a mi máquina física vamos a ver primero la dirección ip de nuestra máquina física para eso en windows iremos a la consola de comandos y windows si tienes windows si tienes otra cosa pues a donde tengas que ir y en este caso vale pondremos ip con la dirección ip es la 192 168 1 13 y vamos a ver si podemos hacer un pin para llegar a esta máquina y correctamente llegamos a la máquina bien vamos a dejarlo así entonces ahora lo que vamos a hacer es en la máquina virtual ir a settings y en settings y vamos al adaptador de red vemos que lo tenemos en modo nada por eso puedo hacer un pin a la máquina física si lo pusiera en modo host only pues solamente estaría mi equipo así que le daríamos ok y ahora vemos que ha dejado de hacer el pin y que el destino es inaccesible bien si quiero volverlo a poner en modo nada porque me puede convenir entre otras cosas para poder navegar por internet pues botón derecho settings sobre la máquina volvemos a network adapter y lo volvemos a poner en modo nada además esto lo podemos hacer así en caliente con la máquina encendida y nuevamente se pondrá a hacer ping y nos dará ok pues